Quédate hasta que salga el sol Después veremos qué es lo mejor Quiero tu mente expirar, tu respiración desbordar Que te quemes en deseo y junto a mí quieras despertar Ven respírame al oído, quiero escuchar tu latido Y que me digas que toda la vida has estado soñando conmigo Quédate esta noche hasta el amanecer Quiero que crucemos las líneas del placer Quiero que tú te quedes conmigo soñando Y me regales todo lo que ando esperando Quiero que tú te quedes conmigo soñando Y me regales todo lo que ando esperando Quédate esta noche hasta el amanecer Quiero que crucemos las líneas del placer Sé que quieres tener a alguien que te haga vibrar Que te haga sentir como nadie en la vida jamás lo ha podido lograr Voy a llevarte donde nadie te ha podido llevar Quiero que te quedes conmigo soñando Quiero que tú te quedes conmigo soñando Y me regales todo lo que ando esperando Quédate esta noche hasta el amanecer Quiero que crucemos las líneas del placer Rubán Deja que el ritmo fluya Donkey Monkey Records Natural Studio Deja que te quedes conmigo soñando Y me regales todo lo que ando esperando 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 Gracias.